Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien Ya regresamos a lo que sigue siendo nuestro viaje Nos quedamos en esta parte Tenemos que entrar a esta puerta un poco rara, misteriosa por así decirlo Pero bueno, vamos a empezar a ver A ver que nos depara aquí el... Ok, destino No sé si esto sea bueno Pero vamos a ver Que se cierren puertas tampoco es bueno Pero vamos a ver Desde aquí hay luz Lo malo es que no tengo como potencia para volar Miren, no huele a mí, ¿no? Me voy a bañar Ya Ok Pues no, la verdad es que no sé qué Haya que hacer aquí No puedo volar Ahí hay ¿Una alfombra? ¿Es una alfombra? Sí, parece que sí Ok, son dos alfombras No, son muchas alfombras ¿Qué pasa haciendo? Pues nada Pues nada Espérense Espérense Vengan, vengan, vengan Ayúdenme, ayúdenme Eso, eso, ayúdenme Muy bien Ok, bueno Bueno, ahora ya Podemos volar un poco Estar la acción de ahí Ok 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 La verdad es que no No recuerdo bien esto ya Les digo ya Se me olvidó todo Tiene ya un rato que lo jugué Está muy muy bueno el juego La verdad Si tienen la oportunidad De comprarlo Comprenlo Ok Y aquí adentro hay Una bolita Les digo Si tienen la oportunidad De comprarlo Comprenlo Está muy muy bueno Está corto sí Pero no se van a Arrepentir Bueno Ya este parece que tiene Un estambre O yo qué sé Ya no tiene una bolita Pero bueno Vamos a continuar Ok Y aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Podré entrar? ¿Puedo entrar? Ah, sí puedo entrar Ok Pero no hay nada Aquí Tampoco hay nada Y ok Por ahí había algo Que brillaba Pero bueno Ahorita vamos Vamos a empezar Por el inicio Que Creo que no es aquí Pero bueno Vi algo And then Esto es lo que hice Ok Aquí hay otra cosa Brillezal No Aquí Tampoco Ok Estas cosas Como que te ayudan A flotar O algo así Parece Parecen como si fueran Este Las Estas plantas Del mar Algas Parecen como si fueran Algas De hecho La perspectiva Es como si Estuviéramos dentro Del mar Y estas cosas Fueran algas O algo así Por el estilo Pero bueno Creo que no hay No hay nada Más ahí No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Estas son como Medusas O algo así Pero obviamente De Alfombritas ¿Verdad? Que oles Que oles Echame la mano Echame la mano Ok Otra Ah Miren Se lo tenía guardadito Ok Bueno Parece ser que Tenemos que seguir A esta Alfombra Con cabeza O eso es lo que Yo pienso Ok Yo he entrado Hasta abajo Vamos a ver Si podemos llegar A arriba Ok Si Pero no hay nada No se ve nada Ok Vamos a seguirla Ok Esto ya se ve Muy 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 Oscuro No se si ustedes Lo estén viendo Más o menos Claro Yo espero que si Pero bueno Ok Esto Parece una de las cosas Estaban encerradas Como en la torre Y Allí al fondo Vi algo Si La verdad es que Esto no me da muy Buen Prisa Aquí Pero Pero Ok Lo sabía Corre 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 Bueno y No puedo ni siquiera Volar Yo no se que voy a decir Ok Donde esta Donde esta No veo nada No veo nada No veo nada Ok Ya me voy Hasta luego Pues la verdad es que No se que onda Pero Al mal paso Darle prisa Vámonos Que es eso Ok Ok Ahí esta Pues Si mi intuición No me falla Tengo que Que hacer Ok Bueno si mi intuición No me falla Tengo que llegar Allí Al final Hasta allá Al fondo Pero Esquivando A esta cosa Entonces Bueno Empezamos a caminar A unos por la sombrita Por si nos persigue Ok Ok No aparezcas Por favor No aparezcas Gracias Gracias No aparezcas Gracias Gracias Ok 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 Ahí esta Vamos a escondernos Por aquí Ok No 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 Mete 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 Ok Parece que ya se paso De largo Vamos a seguir Nosotros Donde esta Donde esta Donde esta Ok Está allá atrás No 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 Son mas Ok Eso no me lo esperaba Ok Bueno No se si aquí este seguro Espero que si Pero ahora ya son dos Si Aquí al parecer No hombre Bueno De aquí Vamos a Escondernos aquí Vete 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 Ok No 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 me he visto No me he visto Bien Estos Gusanos O no se que carajo sean Ok Poder meter aquí Ok No me he visto Creo que eso lo ven con la luz Esa luz Que hay en el suelo Por eso espero Porque si no Se puede rodear Esto Creo que si Creo que ya no son Ok Ok Tengo que ir por esa luz Pero sin que me ven No me he visto Ahora es el momento Corre 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 No, 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 no No, 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 no Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube 30 años vamos por ahí vamos por aquí donde no nos vean y por eso ok ok esto no es buena idea ok qué reconfortante ok Gracias, lucecitas Me hicieron Ay, no inventen, si me cortaron mucho Mi bufanda Chistripas estas Bueno Pues parece que Llegamos a donde teníamos que llegar O al menos eso Creo Ok Pero no se me recarga Mi bufandita Bueno, vamos a ver ahora ¿Qué pasa? Ay Ok, eso fue un poco Estresante No sé si sea yo O esté loco, no sé, pero Cada vez que veo una de estas Cinemáticas Como que veo un poco más cerca La montaña Tal vez sí, tal vez no No lo sé Ok Son muchos De estos como yo Muertos O eso parece Y es como si Tu espíritu y ellos Nos ayudaran A cruzar el camino O algo así Si es como si nos ayudaran a salir O es lo que entiendo No lo sé Ok Bueno Vamos a continuar Por ahí Para ti, para ti Eso Ok Hijo Tanto que me había costado Hacer grande Mi bufanda Y ya me la quitaron Esos Dos minutos Hijo Ok Ok Y ahora que Tengo que subir hasta acá Bueno Yo voy hacia donde está la luz Voy hacia donde está la luz No voy a hacer la de malas Y me pasan a volar Otra vez Estos son No, no son Pensé que eran de los gusanotes Que salieron ahorita Pero no No sé Este es otro Periódico Mural Si Creo que es otro Periódico Mural O no Ok Ok Esto es como Si fuera agua Como si fuera yo Un pez en el agua O algo así Ok Bueno Ya agarramos esa cosa De ahí abajo Es de donde venimos Ok Quiero pensar Que estas nos ayudan A subir Para allá Ok Pero que hay aquí Ahora no hay Porque no hay nada Ok Bueno Entonces Por lo que veo Tenemos que Subir hasta allá Bueno Ayúdenme Ok Ustedes Ayúdenme Ok Ok Ahí tengo que llegar Ayúdenme Ok Y ustedes Ayúdenme Ayúdenme Eso Muy bien Y de aquí Quiero pensar Que tengo que llegar A otro lado O a otra plataforma Como esta Órale 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 ¿Se abrieron? Es como si esto Fuera agua Pero Con poder O yo que sé Y ahora Son medusas De aquí abajo Bien ¿Cómo abajo? Ok Ok Esto es como Si ya estuvieran prendidas Ahora toca subir Por las medusas Por aquí Y aquí Ok ¿Pero aquí? Pues espero que sí Ok Tengo que llegar Hasta allá Arriba O no A ver Tú Ayúdenme Ahí En esa Torre Se ve Un Una Lucecita Voy a ir por ella A ver Ok ¿Por dónde Entro? ¿Por arriba? No Creo que por arriba O tal vez No 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 Ya 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 Se entra Por aquí Recuperamos un poco De nuestra Super Alfombra O bufana Perdón Y ahora Vamos otra vez Con las Con las medusas Ok Ok Amiga Ayúdame Eso Como también Ayúdenme Ok Bueno Ya Vamos Progresando Y ahora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Es un Es un Como gusanote De esos Pero este Es bueno Es de bufanda Ok Amigo Llévame Hasta allá Arriba Hasta allá Arriba Ok Vamos a agarrar Esta Esta luz Para recuperar Un poco De la bufanda Ok 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 Y ahora ¿Dónde están Las Las Combrotas Combrotas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Lista ya Ven, ven, ven Sube, sube, sube Sube, sube Llévame Llévame, llévame Ok Vamos a esperar Que nos Lleva Supongo que tengo que ir ahí ¿Verdad? Para nuestra salud Arale, órale, órale Échale ganas Échale ganas Échale ganas Échale ganas Bonito De caso llegamos De aquí De aquí Podría llegar Sí, yo creo que sí Ahí está Ahí está Y Listo O estoy loco O en estos Como Periódicos Morales Están pasando Todas las Partes Donde yo paso ¿No? Tal vez Estoy loco Porque miren Aquí Aquí es por donde Pasé Y estaban Los gusanos Estos Y estas Estas del medio Eran como Las algas O algo así Por lo que yo entiendo ¿Verdad? No sé si Se esté bien Pero bueno Ok Y ahora Ok Ok Ahora son Más Alfombras Como que llegué A la ciudad De las Alfombras ¿No? Creo yo Es como Que aquí Todos viven En Armonía Con las Alfombras O eso Creo Y ahora Ahí Muy bien Y ahora No sé Donde Era Y a ver Ok Tengo que subir Aquí ¿O qué? Creo yo Que sí ¿Verdad? No habrá Nada Pasados Aquí abajo Habrá algo No hay Nada Ok No hay Nada Sube 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 Ok Pues a ver Prueban De ustedes Parece que no hay Nada Pero bueno Vamos a ver Ahora ¿A dónde nos Manda Esto? Señor No sé Que sea Que sea Ok Ok No entendí mucho, pero bueno Si miren, es como si todo eso que estamos viendo ahí Eran las escenas que estábamos viendo hace un ratito Y es como que Todo lo que ya hicimos Todo lo que ya hemos pasado, no? Ajá Ok, si Ok, también pasamos por Eran Y esto no lo hemos pasado Esa es la montaña a la que tenemos que llegar Ok Y creo que se salió Creo que sí Creo que sí Que loco Ok, pues bueno Vamos a dejar hasta aquí este gameplay Estuvo un poco intenso Espero que les haya gustado Este... Pues nada, está un poco raro todo esto Pero bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado Este, recuerden Suscríbanse Comenten Comenten si les gustó o si no Eh... Compártanlo Y pues nada Nos vemos en el próximo capítulo Gracias Bye 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 Bye